¡Hola amigos! Estamos de nuevo en un vídeo, estoy aquí con mi compañero Choto ¡Hola! Y estamos hoy en Build Battle, que no podemos hacer una introducción más rápida porque tenemos que hacer un qué? Un animal Un animal, pfff, un animal ¿Y si hacemos una hormiga? ¿Y si hacemos lo más simple? Una célula, pam, mira, célula ¡Ostras, no tengo ni idea! Un animal, ¿no podrían ser un poquito más específicos? Eh... Lana marrón y un perro Venga, va, cogemos de varios, ¿no? Lana marrón, negra Y yo qué sé Y blanca, o yo qué sé, sí ¿Marrón, amarilla un poco o no? Amarilla no Amarilla igual no pega, ¿no? No, no, marrón y negra, ¿no? Oye, lo has hecho muy bien Y blanca Sí, eso he pillado yo Vale, yo te sigo, ¿eh? Porque yo aquí ahora mismo Eh... ¿Esto qué es la parte de atrás? ¿La parte de adelante? Eh... ¿La parte de atrás? Bueno, igual demasiado para atrás, ¿no? ¿O qué? ¿Esta es la cola, o qué? Sí, eso sería la cola, pero es que no sé el tamaño Porque llevo mucho tiempo sin jugar a esto Eh... demasiado grande Gíralo más para adelante, más para adelante, más para adelante Vale Eh... aquí Son las patas, ¿vale? Vale Se supone, vale Vale, vale, vale ¿Así quedan bien o qué? Vale, sí No sé Y... para arriba ¿Así de ancho? ¿O lo hacemos con una pata más atrás? Quiero decirte, así Ah, bueno, como quieras Como veas Si te atreves Sí, ¿no? No sabemos qué animal va a ser esto, eh A lo mejor no sale un burro Igual sale un perrito aquí más cuadrado que cuadrado No sé, Crabtorio, yo llevo mucho tiempo sin jugar a esto Sí, yo también, eh Mi imaginación Además, eh, pero lo que vas es rapidísimo, eso sí, eh Lo estuvió es mega rápido Eh... pero eso es cuestión de saber usar el creativo un poquito Sí, también Eh... no sé cómo hacer el culo Es lo plano Uy, espérate, espérate Uy, no sé a qué altura estás haciendo esto Eh... voy a poner un poco más de pata, eh Así Uff, no sé cómo lo vamos a hacer, eh Así... todos los trocidos No sé Esto, Crabtorio, no sé cómo vamos a hacer el perro aquí Tú vas a ir... Uff Vale, eh... en plan... vamos a hacer una... Eh... no sé Espérate, espérate Que tenemos que cuadrar esto O sea, cómo... vale, lo has hecho aquí así No sé, Crabtorio Debería... Debería... pero debería hacer el otro lado Que es que no... Que... me están poniendo nervioso la música Vale, a ver Tienes hecho esto por aquí así, vale Por aquí así Y el culo... lo tienes hecho... Se va, se va, se va, se va Eh... así Y esto por aquí Venga, a ver si lo conseguimos Juntar de alguna forma Aquí se nos ha ido de la mano Bueno, esto de hacer las patas torcidas Sí Creo que nos la hemos jugado un poquito Jajaja Creo que nos la hemos jugado un poquito Nada más un poquito, eh Que no, que esto está bien ¿Está bien? Vale Esto está bien, verdad Yo estoy contento Lo vamos a poner Jajaja Justo... Más o menos sería esta altura Sí Y ahora pasa aquí el camión de la basura Que no pasa ningún día Pero el día que grabo Ese día pasa Jajaja ¿Sabes? Jajaja Jajaja Y como hace tanto fresquito Que hay que cerrar las ventanas Pues... Igual sí lo hemos complicado un poco, eh Sí Yo creo que lo hemos conseguido al final Le he conseguido cerrar un poquito por aquí Y esto... A ver Voy a intentar hacerle la cola Venga, va Ojo Si... Si no la lío, claro Me ha dejado a mí aquí la cabeza, ¿no? Jajaja Claro Eres tú el que he grabado el vídeo Jajaja A mí no me lío Jajaja Vale, la punta de la cola blanquita Venga, vale Esto aquí... Jajaja Una cola estilo Pikachu, venga Jajaja 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 Y ahora le voy a poner las manchitas por aquí Por el lobo Esto no va a parecer un perro ni... Ni... Ni de... No, no, no Ni de suerte Jajaja Jajaja Dos minutos Madre mía Va a parecer más una vaca que un perro, creo Jajaja Jajaja Porque ahora le estoy haciendo manchas Jajaja Y por abajo, ¿qué? Le voy a cerrar un poquito, venga Para que no se vea así tan fufo Si no estos, si se meten por aquí abajo Venga Venga La Zonio, ¿podemos? Sí, bueno Estoy aquí con la... Con las orejas Con las orejas Con las orejas Madre mía Un minuto, tío Venga, que voy a ayudarte el resto, más o menos Bien Esto... Voy a intentar hacer... El... El... Es... 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 Es par... No has hecho par, Castorio Bueno, no pasa nada Que bien, unicejo No pasa nada, no pasa nada Podemos solucionar Podemos solucionar No, si no me cuesta 30 segundos 30 segundos Madre mía Esto... Blanco No? Pfff Ahí mejor, ¿no? Si, 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 mejor, mejor Eh... Había alguna cosa A ver si me da tiempo Mierda, no me da tiempo Bueno No me da tiempo Eh, eh La cola está bien, eh Hoy mira, el primero es nuestro Por caca Buah Esto ya... Esto ya es para perder Epic Legendary Ponte el Epic Que no... Legendary ganarle esto ¿Esto qué es? Bueno Me... Esto que... Esto que... Leche... Animal, ¿no? Esto es un animal ¿Esto qué es? Voy a votar super... A lo de esto ¿Y esto qué? ¿Una jirafa? Hay una jirafa Una especie de elefante Bueno, este es un Nokei Ah, bueno... Ostras... El elefante está muy bien, eh Pero la jirafa... ¿No me da tiempo? Una araña Una araña Una araña Una araña rara, ¿no? Yo le he dado una caca Yo le he dado una caca Porque el suelo este ya... Ya... Me quema... Esto sí es una jirafa Un león Un pingüino Un pingüino ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un c... No sé... ¿Alguien lo sabe? Una gallina Mira qué guay, eh La gallina Eh, no puedo volar ahora Ah, sí Una gallina está bien, eh Good, un good Un good, venga va Oh, no ha llegado ¿Y esto? Un pollo de Minecraft Un pollo de Minecraft Muy feo, eh Muy feo No se lo han currado No le han metido movimiento O sea, no le han metido profundidad Es muy... no sé, ¿no? Y los demás que han... Un gatito Oh... Ha jugado a lo... A lo cute Pero la cara... La cara... Miu, miu Eh... Ostras, qué guapo Un gorila, ¿no? No, ¿qué es? Un bicho... ¿Qué es? Un bicho en una jaula No sé... No sé qué votar porque no sé lo que es Ostras, pero no da tiempo a votar A ver esto que... Ah, un asado... ¡Qué bueno, tío! Este lo voy a poner legendario He aplastado, tío Qué guapo Bueno Es gracioso, tío Panahorias y conejitos y corazoncitos Vale ¿Cómo se ponen esos corazones? Sí, son los... Lo que no sé si lo puedes hacer tú Porque he creado yo la parte Es con los defectos Esto no es un animal Esto es un... No, no es caca Un super pop Es un super pop Eh, aquí... O sea... Ah, qué bien, ¿no? Nada, hay árboles Bueno, a ver... Son seres vivos Jajaja Bueno, no... Es que ponía animal Hay animalitos abajo, pero... ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Venga, tío... El del elefante estaba mejor Y tanto Y el león Y el león también ¿Dónde lo ves? Hemos quedado séptimos Bueno... Ni tan mal Ni tan mal Ni tan bien Jajaja Vampiro Vampiro Vale, negro Eh... ¿Qué pasa? ¿El suelo de qué color de este? Venga... Un color así oscuro... Aunque si lo ponemos muy oscuro... ¿Por qué no me deja coger? Ah... Me has dicho que hay algunos que no te deja coger Vale... Sí... Eh... ¿Qué colores? ¿Qué colores? ¿Negro, no? Y después tengo aquí uno negro... Tengo uno negro rojo muy guapo Negro rojo muy guapo Sí, mira... Con rojo en el suelo Para la capa... Ah, bien... O algo así... O no sé... Bien... Vale, voy haciendo... Hago yo un ataúd... O tú haces el vampiro... O yo hago el vampiro y un ataúd... Estaría guay, ¿no? Venga, pues yo hago el ataúd... ¿Te parece? ¿O quieres tú el ataúd? Venga... Yo prefiero el ataúd... Jajaja... Gracias... Jajaja... Venga, no... Si el ataúd es fácil, es rápido... Pum, pam, ping... Eh... Bien... Eh... Después... Eh... ¿Cemento me deja pillarlo? No, no deja pillarlo el cemento... Es que claro... Hay que hacerlo con carbón... Porque no hay mucha cosa más negra, ¿no? Eh... Esto... Tenemos algo... No sé qué más... Meterle... Bueno, la... Oh, la... El... Meterle lo... Lo que te he enseñado yo... Que mola un montón... ¿Cómo? Ah, sí... El que me has enseñado, sí... Pero claro... Y... Luego... Va a ser así un poquito del palo, eh... El muñeco... Sí, sí... Y hace mucho tiempo que no hago muñecos de aquí en Minecraft... Vale... Me refiero a que no va a ser... Sí, gordo... No va a tener... Profundidad... Mucha... Mucha dimensión... Un poquito sí, pero no mucha... Porque no me gustan a mí tampoco los muñecos estos sin... Nada de profundidad... Bien... Esto... Perfecto... Correcto... Ok... Venga, va... Eh... No, no sé cómo hacerlo... Se me ha ido... De las manos... O sea... Venga, vamos a cambiar... ¿Cambiamos? No, no... Ahora... Ahora estoy... Ahora estoy... Que... Que... Ya tengo una idea, más o menos... Nada más que... Dices... En vertical me cuesta construir, en creativo... Venga... Me pone nervioso la música, tío... Es como... Venga, corre... ¿A ti no? No... No la oigo mucho... A lo mejor que esto lo tiene muy alta... Debe ser eso... El tema es... ¿Cómo se va a saber que esto es un vampiro? Joder, colmillo... Mira, mira... Mola, mola... Está bien, eh... Te falta la capa... Al final, ¿no? Eh... Si... Aún no he empezado la capa... El tema es la cara... Eh... Ponle dos... Ponle dos... No... Puedes poner una... Una tablilla con dos espadas así en diagonal... Como si estuviese así... ¿No? En plan... Enfadado... ¿Cómo? Las... Eso... Los carteles que se pone... Lo que... Lo que pones tú en los baules... Para... Saber que hay dentro... Pues pones una espada... Y la pones... Doblada... O una espada... O un... Una barra... Lo que sea... Cuando... Cuando termines... Y la pones tú... Jajaja... 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 Eh... Blana... Blanca... Eh... Le voy a poner... Pelo... ¿De qué color le podemos poner? Pelo marrón, ¿no? Gris, gris... Gris, gris... Ah... Gris, gris, gris... Venga... Le voy a hacer la capa... A ver... Si queda esto... Tipo capa... O no se ve tipo capa... Buah... No sé, eh... Uff... Pone el cuello así para arriba... Con la capa también... Si puedes... ¿Sabes? A ver... Esperen... Es complicado... No sé si sabes... Pero esto es complicado... ¿Cómo llevas el ataúd? Pues... Ya mismo... Más o menos... Lo voy a dejar... Bueno... Yo creo que ha quedado bastante bien... Wow... Esto... Carta... Eh... Oro... Creo que así está bien... Ahora... Eh... A ver... A ver... A ver si me dejo... Segundos... Ah... Si... Así está el pelo... Tal vez... Espera... 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 Yo... Ya... Pero... ¿Por qué? Uh... Que no nos daríamos a más... que buena boca la boca con la sangre ahí pero esto pero es un gato no vampiro un pop bueno venga con un legendario a ver si así lo pone alguien este está guapo está muy guapo está guapo si esto que es el plan cute pero un ok no me convence esto esto que es hombre tiene cosas graciosas pero no caca qué pone no sé no sé qué pone estos estandartes son los que quería poner yo pero no me ha dado tiempo ostras mola pero esto es un pop estandarte está muy bien pero qué guapo pero es un fantasma está bien hecho pero claro no es lo que pedían no no vale esto qué es los pixel art en mi vida esto no sé es build battle igual que esto verás si esto no es build battle es lo que es unos colmillos ahí nada nada afuera esto ya este está bien y además no va como el cuello no está intentando persiguiendo a una chica gut gut esto esto que es una caca estaba como sentado bebiendo una copa no ha sido justo eh estamos cintos no ha estado mal ha estado bien tenía que haber estos segundos jajaja vale pues que otro no vale vale por mí vale me han dejado un acuario un acuario tío azul pónganse el suelo azul azul como el bar exacto cristal venga eh lana más lana eso también esto no me deja pillarlo vale que más que más paneles de cristal más paneles eh burbujas puedes poner burbujas lo que sea brujas burbujas burbujas si se pueden poner pero tiene que darnos tiempo el suelo de que materiales eh el cactus de este como eh caña de azúcar no como caña de azúcar en el suelo no para poner las hiervecillas estas eh no no hay que hacer un acuario ah y nos vamos a hacer peces dentro claro pero hay que hacer la forma del acuario antes no o no vale entonces eh cristal ha cogido si cristal he cogido de todos los colores cristal azul no supongo yo lo haría si mira no sé a ver si te parece a ti ahora ponemos aquí una capa negra de lana si y encima hacemos el acuario parece pero y aquí aquí que estás haciendo o sea hacia allá no eso vale ha puesto cuánto fuera dos mira la música de hobby la que está sonando no sé yo no sé qué música es la de seno los anillos el problema es de esto vale nos entrepcemos cristal azul clarito vale hay en esto si en esto en bloque no vale a ver espérate cristal azul azul clarito no nos va a dar tiempo ni de blast no nos va a dar tiempo que a Antonio me parece esa altura te parece bien o no es el mismo cristal creo que no no píllalo con la ruedecita lo puedes pillar como con la rueda le das clic a la rueda del ratón y pillas el bloque que hay en creativo ah amigo oh ves cosa que no sabía has jugado un poco en creativo eh si vale tenemos que hacerlo de dentro ves lo que te decía ya pero también hay que hacer la parte de afuera no si primero dar las dimensiones al acuario pongo tierra pon una arena 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 yo pondría arena arena vale queda más bonito vale creo para un acuario que ponen algunas partes otras no otras como te parezca si no y dentro de la arena pondré ya venga vamos vamos cuatro minutos tienes que hacer vas a hacer lo del agua las burbujitas no 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 me refiero a la máquina del agua para que no en una esquina pues no no sé ya veremos si nos da tiempo luego vale estoy viendo que no sé si nos va a dar tiempo esto nos quedan cuatro minutos no lo llenes todo en el fondo si no no si vale 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 y ahora aquí ya hacemos cosas pues entonces esto tiene que ir más para arriba mire vale que planta puedo poner aquí cactus no eh cactus y y las otras cual la no me deja poner cactus ahora la que caña de azúcar no venga uno más de alto y ya me voy a hacer también el interior pero caña de azúcar cual cual cojo no lo sé no sé que hay varias no que no sé sale caña de azúcar pero la caña de azúcar no es es el no sé cómo se llama la planta ahora si es esto no no sé no soy capaz de ponerlo eh pues da igual eh a ver voy a poner también un poquito de esto en una esquina aquí eh no me deja ponerlo en el cristal que bien que bien ahora lo que pasa es que con este tamaño no vamos a poder hacer peces 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 no pues dale más tamaño y lo hago más grande venga va no nos va a dar tiempo no porque no puedo hacer peces o sea quiero decir solo no hace falta que le des profundidad al pez peces finitos peces payaso peces finitos claro eso estaba intentando hacer hace un pez payaso pero como así mira así parece un avión es que más grande el acuario no nos daba tiempo a ver déjame a ver si me pilla la idea o no me pilla la idea yo que es eso ah vale vale sí más o menos más o menos un minuto madre mía no quería quitar ese bloque más o menos un pez payaso o no no parece o no pero azul el problema es que azul bueno Dori no y aquí ¿qué le podemos poner en el suelo? una estrellita de mar es que es que esto esto se ha salido un poco pop venga voy a intentar poner burbujas venga ponla mierda joder esto lo tendrían que arreglar tío no me ha dado tiempo es que si tienes la barra de abajo llena del inventario no puedes poner partículas ni nada mira esta gente le ha pasado lo mismo que nosotros esto también es un pop super pop estamos dentro no vemos nada así que no hay nada esto es super pop si se han hecho el niño y tal pero pero yo a ver yo no veo nada si hay cosas dentro pero cosas no me ha dado tiempo ni a botar este esta bien esta mejor ah y eso hojas tendrían que haber puesto hojas esas claro las hojas esto este le da un ok si si que ok más mapo que es esto por favor que han hecho es eso eso que tu piensas es eso eso es pero que pero que hacen porque parecen porque si ponen agua no se ve nada tío yo le doy una caca no se ve nada si yo aparezco dentro y no puedo salir así que caca caca el choto choto mehide se llama este será lo de las manos mucho eh más que a nosotros nada nada no le da tiempo caca caca pues mira ostras este si está bien este está bien este es un gut este está bien pero como han hecho en esos bloques chiquititos si eso con la estrellita se puede mira otro joder es que esas cosas no las se bueno este gut bueno si pero que fuera no porque hay que verlo desde fuera si porque la idea era buena pero les ha faltado un poquito esto es super y nuestro no sale va a salir el ultimo pues habrán gastado ya los legendarios seguro mira mira tío para mi es el mejor no está tan mal no para mi es el mejor baúles y todo tío esto que es esto que es esto está pescando esto que es por favor estaba buscando el pez para el acuario vaya caca se le ha ido el agua por fuera se le ha reventado se le ha reventado se están muriendo todos los peces ah que está fuera mira mira que está el pez fuera claro gut uy a este le da un gut no sé por qué no caca lo puedes cambiar lo puedes cambiar vale vale esto que ha hecho un hilo pero es que esto no es de hormigas oh vale vale y nosotros nosotros no lo sabemos eh eh terceros terceros vamos segundo 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 ostras al pelo pues no hay mejor manera de acabar ponte aquí conmigo donde estás donde estás en información ¿cuántas hemos hecho? dos o tres hemos hecho cuatro una fuera de cámara para ver como iba y luego tres mira ponte aquí al lado ahí nos despedimos si vale hemos hecho cuatro y hemos ido subiendo hasta la segunda posición sí somos unos cracks danos unos poquitos más de episodio y verás como todos los vídeos los clavamos es que si no quedaba muy feo este suelo que había sí, cierto pues ahora chicos ya sabéis vamos a subir así gameplays de juegos variados el próximo vídeo será en el canal de Choto y nada Choto hasta la próxima hasta la próxima chao venga 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 adiós uy a ver uy 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 no 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 ¿cómo lo hago? aquí aquí ahora chata chata uy muy poco voy a ver j No, no.